Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Mira, me parece muy interesante lo que dices porque destacas dos puntos que yo considero fundamentales. El dejar la postura de opositodos, que muchas veces traen en la oposición, del sentido de, si viene de Morena está mal. Cuando la realidad es que hay puntos destacables y rescatables de un lado y de otro. Sí, sí, sí. Y regresar a la ciudadanía, que a mi parecer los partidos políticos actualmente están cooptados por grupos de interés. Porque la realidad es que, o al menos como se puede ver en los resultados, poquísimo les importa. Digo, ahí están los resultados que han tenido el año pasado, el año antepasado, cómo Morena sigue avanzando y avanzando y avanzando. Y ante esta realidad, ¿qué esperar como país para el 2024? No, 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 no.